Con este power, con este sabor latino, comenzamos este garaje aquí en Telemedellín. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Bienvenidos. Así arrancamos con este sabor, con este son cubano. Nada más y nada menos que con el conjunto Cipriano. Señores, bienvenidos a este garaje. Los invito a que se sienten acá conmigo. Vamos a conversar un buen rato, a conocer un poco más de su proyecto musical y sobre todo a presentar esa banda de personajes calidosos que llevan esa historia a través de sus instrumentos. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Bienvenidos a este garaje. Muchas gracias. Estamos muy bien y muy contentos de participar acá en este espacio tan bonito y bueno, aprovechando la música. Sí, definitivamente no nos une demasiado los ritmos, nos une... Somos muy musicales. Yo creo que todo el mundo es musical y los mueve a algún ritmo de alguna otra manera y ustedes cantan y tocan una historia de un ritmo muy bonito que también tiene muchos orígenes. ¿Hace cuánto comenzó el conjunto? Bueno, el conjunto Cipriano nació como un proyecto de estudio de música cubana. Inicialmente no éramos todos, de hecho yo no estaba, yo entré en el proceso, fue por allá. Sí, César, que es el fundador, no tiene que corregirme, empezó por allá por el 2008, más o menos, 2005. Sí, y desde ahí entonces comenzaron integrándose y ¿qué comenzaron a tocar en ese momento? De este repertorio, solo que con formato más pequeño, iniciamos con guitarra y con tiple y con flauta traversa, creo. Y bueno, han pasado muchos compañeros y esto es digamos lo que tenemos en la actualidad. Entonces ahí estamos desde el 2005 con esta propuesta o no, más bien digamos disfrutando, creando y recreando. Es para recrearnos que está este formato y para cultivar pues también para hacer homenaje al cultivo que el público de Medellín hace de este género que lleva muchos, muchos años acompañándonos. Y bueno, ahí sea como bien lo decía Johan, se suma al bus en determinada parte del camino y aquí seguimos. Lo mismo pues varios de los compañeros que tenemos allá. Es uno de los géneros con más historia, que tiene muchos ritmos, que tiene muchas combinaciones, que viene de muchas partes, que la historia como tal lo resalta como un ritmo africano, que llega a Cuba, que también tiene mezclas egipcias, que ya ahí viene también el jazz, el Bronx de Nueva York, sale la salsa, sale un montón de cosas. Entonces es una combinación muy bonita y por eso pues yo creo que hasta se debe llamar salsa por todo lo que tiene. Pues eso parece una salsa prácticamente. Efectivamente. Esta es la última mezcla. Sí. Diría que es la última mezcla porque ya eso estaba mezclado, sí, con los árabes, con los africanos, inclusive mezclado antes de llegar a la misma Cuba y a las Antillas, por decirlo. Y pues yo creo que las últimas mezclas son las que estamos haciendo nosotros, modestia aparte. Ya siendo nosotros una mezcla de una cantidad de cosas pues desde lo genético, todo lo que llevamos, ¿cierto? Igual que el son se ha ido renovando hasta llamarse salsa, bugalú, pero de alguna manera viene de esa misma madre musical. Diría yo, me atrevo a decir que igual el son también tuvo sus abuelos, sus ancestros sonoros y musicales que venían obviamente de todas partes del mundo. A Medellín es muy charro, a Medellín llegó la salsa y el son, pero a Cali, por ejemplo, llegó todo el bugalú, toda esa onda rápida y de movimientos y todos los bailarines caleños que son expertos en ese caso. Pero yo creo que aquí llegó también más ese son montuno, esa salsa clásica y que todavía dura, perdura y suena en emisoras y que por eso también tenemos una emisora tan clásica como la Latina Estéreo, que los saludamos también esta gran frecuencia que se ha llevado y ha tomado la salsa no solamente del mundo, sino inspirado también en esos sonidos locales y esas propuestas que también ustedes son claro ejemplo y vivo ejemplo de que se hacen salsa y que también tienen un medio para reproducirle, que más conozcan ese proceso. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Pues aquí estamos, la primera canción que hacemos, digamos, nos atrevemos también a hacer la propuesta desde la composición, desde el arreglo. Sí, si bien decimos que ha llegado mucha salsa y son, podemos decir que se ha grabado. Por ahí hay datos, no sé si serán mentirosos o no, pero como comentarios que mayor parte de la discografía grabada de la música cubana anda por estos lados. Muchos artistas grabaron en mucho tiempo, son razones también por las cuales uno termina también metido en el mismo cuento. Ha sido grato, el público es muy, ha sido, ha terminado apoyando bastante, haciéndole creer a uno que lo que hace está bien hecho y se siente pues digamos la pertenencia también. Y bueno, contentos y este es nuestro estilo, termina siendo el estilo, pero también digamos fijando algunos puntos muy, muy claros que tienen los géneros para poderse distinguir. Sí, claro. Y seguir unos de otros. Sí, sí, y son muchas inspiraciones también, muchos artistas, muchas otras bandas y orquestas que también han marcado historia y tendencia en este caso. Vamos a hablar de las tres M's, la próxima canción que vamos a adelantarnos y yo sé que ustedes van a bailar y disfrutar en sus casas. Bueno, las tres M's es una composición mía, es arreglo del conjunto cipriano, los muchachos han comprendido también porque es bueno para los músicos y es del arte comprender qué se pretende hacer, qué se quiere, qué se quiere que el público escuche. Y se llama pues las tres M's está en honor a personajes de la historia de Cuba que fueron José Martí, Martí por su apellido que es con M, Antonio Maceo, que Maceo también fue uno de los revolucionarios grandes. Y Máximo Gómez, que fue un dominicano también que colaboró pues en estas en estos asuntos y bueno, también se les hace música a esos personajes y con ritmos también de allá, digamos, lo bastante característicos de la isla, como lo es el cha 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 y alguna rumbita que tenemos por ahí. Y bueno, ahí está, ahí cocinamos todos pues los compañeros, son todos muy talentosos, son todos, 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 todos componen, arreglan. Ahorita, ahorita los vamos a presentar, ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos que me parece muy interesante, yo los invito al escenario para que una vez escuchemos las tres M's. Bien, quería apuntar una cosita y es que ya el tema está rodando el siguiente, está rodando por la emisora Latina Estéreo, si les gusta llamen y pidanlo. Juntos y piano las tres M's. Ah, no, excelente, de verdad que hay que pedir y apoyar nuestros talentos que también están y pues que exhiben lo mejor de sus carreras a través de los diferentes medios. Muchachos, los invito entonces al escenario, mientras tanto yo invito a nuestros televidentes, a esas personas que tienen esos proyectos musicales que están ahí viéndonos, pues que, hombre, pues, se atrevan y nos envíen su correo electrónico para que compartamos con ustedes de su propuesta, del amor por la música y de todo lo que han hecho también en esta Medellín Sonora que también se componen de esas bandas que han sido precisamente y que han nacido en un garaje. Esto se llama El Garaje, el correo es muy fácil y muy sencillo, elgaraje arroba telemedellín punto tv, elgaraje arroba telemedellín punto tv. Señoras y señores, con salsa y con un buen son, estamos en Telemedellín. No, 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 realmente que estamos pasando muy bueno con este garaje, con este conjunto que nos tiene sorprendidos y que nos tiene bailando. Todos los camarógrafos están bailando, los asistentes, la gente en el máster y ustedes, nuestros televidentes, muchachos, vengan por acá, por favor, para que sigamos conversando un buen rato, conociendo estas ideas y estas sonoridades que realmente nos llenan, nos gustan, nos ponen a bailar y, bueno, teníamos una deuda. Presentemos este grupo de artistas, por favor, que nos acompañen. Bueno, en el bajo, Gino Incapié, en el violín, Laura Castrillón, en la trompeta, Raúl Ardila y hoy su debut como conguero, vaya, Pablo Montoya. Ahí está acogiéndole, y ustedes también, por favor. Bueno, mi nombre, Sebastián Ramírez y César Restrepo. Ahí está, entonces, en la voz y en la percusión menor, ¿cierto? Ahí está, y en las campanas también. Bueno, muchachos, ¿cómo han hecho con los ensayos precisamente en este 2021? Ya aprovechando que después, pues, como juntamos un poco más, pero obviamente con el distanciamiento social. ¿Cómo fue ese proceso en la pandemia y cómo hacían con los ensayos? Bueno, hicimos muy pocos ensayos. Obviamente, pues, hay que cuidarnos y hay que esperar a que se plantea, a que sucede. Y porque también, digamos, la demanda de conciertos y presentaciones obligatoriamente frena, pero cada uno, pues, seguía con su estudio individual, también con sus creaciones. Mejor dicho, pues, interno, digamos, en el que hacer musical. En eso sí no se ha parado. Y ya ahora sí vamos apareciendo nuevamente para el ensayo. Y, bueno, esperemos a ver que las cosas vayan caminando un poco mejor. En el proceso de grabación y composición, ¿cómo lo hacen ustedes? ¿Alguien se encarga de algún instrumento en especial o todos ayudan a ese proceso de composición? ¿Todos ahí hacen su mezcla? ¿Cómo hacen estas canciones ustedes? Bueno, el compositor, pues, la tiene clara en cuanto a la canción. Digamos, si es su letra, también si el arreglo lo tienen en estructura general, pues, se comenta, se comparte. Hay unos que ya, pues, obviamente ponen todos los detalles musicales en el arreglo, pero también a veces se deja para la participación creativa y se hacen las pautas. Pero sí se trata de llegar con una idea concreta también como para definir el estilo que cada uno vaya teniendo a la hora de hacer su composición y su arreglo dentro del género, pues, como tal. Y eso se respeta, pues, también. Y hay que llegar a algo. Habrán ideas, muchas, pero se debe depurar hasta llegar a lo que se crea concreto. Es verdad, es verdad. Es un proceso muy democrático, entonces, el que ustedes hacen allí. Reyes Sociales del Conjunto Cipriano. Bueno, nos pueden encontrar como Arroba Conjunto Cipriano en Instagram y Facebook. Ahí está, así es, Angelito. Ahí los pueden encontrar. En YouTube también hay bastante material ya subido. Por ahí. Entonces, bueno, por ahí fue, sí. Por ahí los vimos y por ahí estuvimos bailando un buen rato con ustedes, señores. Muchísimas gracias por acompañarnos en este garaje. Gracias por permitirnos bailar, gozar a través de la historia, a través de un género que ustedes cargan también, que es muy emblemático, que es con muchas historias, que tienen muchas cosas interesantes y que obviamente en Medellín retumba de esquina a esquina. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias a ustedes. Ahí está. Entonces, los invito entonces al escenario. Mientras tanto, ustedes, nuestros televidentes que están allí, al otro lado de la pantalla, si usted quiere estar acá, darnos a conocer su proyecto musical, ponernos a bailar, a rock and rollar, a saltar, pues, con cualquier género, pues, lo puede hacer muy fácil y muy sencillo, elgaraje, arroba telemedellín.tv, elgarra, elgaraje, elgaraje, arroba telemedellín.tv. El conjunto de Cipriano nos acompaña en este garaje.